El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, comparecía en rueda de prensa tras la victoria de su equipo frente a la Real Sociedad. En ella analizaba el trabajo de Cristiano Ronaldo y todo el equipo. Cuando juegas con 10 en ningún momento puedes jugar con 9. Los 10 tienen que participar en las acciones defensivas, si no el equipo pierde ser compacto. Que es necesario meter un poco más de emoción y que normalmente el público, cuando su equipo está jugando con un jugador menos, que normalmente el público es más fácil de ponerlo de tu lado cuando tú metes y la gente ve y siente que tú quieres ganar mismo con un jugador menos. Y pienso que los jugadores han conseguido transmitir esta sensación a los aficionados y han conseguido que los aficionados estuvieran con ellos durante el segundo tiempo. Ha trabajado bien, como todos. Ha hecho un buen partido, como todos. Ha merecido ganar, como todos. Ha hecho un esfuerzo extra, como todos. Y ha celebrado el gol con sus compañeros y después se ha acercado al banquilo, que es una cosa normal. Importante que ganamos y que merecemos ganar. Nada más empezar el partido, el Real Madrid se quedaba con uno menos por la expulsión de Antonio Adán. El técnico madridista valora si es a jugada y a su jugador. Mi sensación es que debe de ser penalti, porque el jugador de la Real está en condiciones para poder marcar. Pero me parece que tenemos uno o dos jugadores entre Adán y la línea de portería. Dentro de la línea de lo que ha pasado esta temporada, pues somos siempre penalizados con decisiones. Somos penalizados con las incorrectas y somos penalizados con las dudosas. Esta para mí puede estar equivocada y quiero dar el beneficio de la duda al árbitro. Quiero ver en la tele, pero mi sensación es que en otro campo con otro equipo, penalti y tarjeta amarilla. Se ha faltado mucho al respecto a Adán. Mucho, porque Adán tiene 16 años en Real Madrid. Tiene formación en Real Madrid. Es madridista, ha nacido en Madrid. Es un chico de la casa y por qué razón no puede tener el derecho también a ser feliz. Por eso vosotros habéis transformado un problema de ataque a José Mourinho, habéis transformado ese problema en un problema de falta de respeto para un chico que merece respeto. El Real Madrid empezará ya a pensar en el partido de Copa del miércoles frente al Celta. José Mourinho hablaba así de ese próximo encuentro. Yo, entrenador, voy hasta el final. Yo, entrenador, cada partido es igual. Y el partido de Copa no es más importante que el partido de Liga, por el hecho de que en Liga estamos muy distantes del primero. Pero Celta juega bien, tiene buen equipo, está con confianza, está ganando 2-1. Pero mi experiencia aquí también en estos dos años y medio, a la gente le gusta partidos de Copa, a la gente le gusta la emoción de ganar y seguir o perder y estar fuera. Y tengo la sensación que a pesar de que jugamos ya dentro de dos días y que la gente que ha jugado pues ha tenido un esfuerzo extra jugando con días tanto tiempo, mi sensación es que el equipo va a estar y la afición va a estar y que podemos eliminar el Celta.